¡Hola Pedro! ¿Qué pasa? Cansado de buscar algo mejor, pero no hay nada Claro que sí hay ¿Quieres estudiar y chambear al toque? Oportunidades, ahora sí las hay Con el programa Jóvenes a la Obra, tú puedes ser uno de ellos Si tienes de 15 a 29 años, infórmate en la página web y acércate a la ventanilla única de promoción del empleo El programa Jóvenes a la Obra te brinda capacitación gratuita Y te facilita el acceso a un trabajo formal a nivel nacional Futuro con trabajo es un hecho, con Jóvenes a la Obra